Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidos al canal de Valentubers, Parlem de Economía. Hoy voy a hablar de una de las grandes mentiras del neoliberalismo, que es la libertad de mercado. Hay un corrente económico, que se denomina liberalismo económico, que está basado en el hecho de que el mercado ha de ser libre, es decir, que el Estado no ha de intervenir en el funcionamiento del mercado, y de esa manera es como se garantiza un buen funcionamiento. Y, por ejemplo, a través de la ley de la oferta y la demanda, se hace una asignación adecuada de los preos, de los bienes y servicios, se hace una asignación adecuada del mercado de trabajo, los salarios evolucionan también de una manera adecuada, y, por ejemplo, este corrente sirve para cuestionar o estar en contra del que sería el salario, la existencia del salario mínimo interprofesional. Bien, diros también que este corrente económico, del liberalismo económico, el que planteja es que el Estado no ha de intervenir en el mercado, porque de esa manera se garantiza que las empresas que sobreviven son aquellas que son las mejores, es decir, las empresas que están mejor gestionadas, que son más eficientes, son las que realmente sobreviven en el mercado, y, en cambio, aquellas otras empresas que desaparecen son empresas que no están en condiciones de sobrevivir y de adaptarse al mercado, y, por lo tanto, las mejores que desapareguen. Bueno, los economistas y los políticos que defensa este corrente económico del liberalismo económico se denominen liberales, son políticos liberales, economistas liberales, son aquellas personas que están a favor del libre mercado y están en contra de la intervención del Estado en la economía. Pero la cuestión así es, ¿realmente existe el libre mercado? O sea, ¿el mercados son lliures o, por lo contrario, los mercados están manipulados y están controlados por una minoría? Bueno, pues esta es la cuestión que yo os podría comentar hoy. En primer lugar, deciros que los economistas, cuando analizamos los mercados, parlen de lo que se denominen las falladas del mercado. Las falladas del mercado son aquellos factors o aquellos aspectos que hacen que realmente, en la práctica, no existisca la libertad de mercado. Básicamente son dos. D'una banda, lo que denominamos la información asimétrica. ¿Qué significa esto? Pues significa que, para que haya libertad de mercado, y para que fluya la oferta y la demanda de manera adecuada, la información ha de ser libre y ha de ser transparente, de manera que cualsegual persona pueda tener acceso a la información. ¿Pero es eso el que realmente pasa? No. Resulta que la información es privilegiada, existen lo que se denomina la información privilegiada, y se da el caso de que hay personas que controlen determinados tipos de información. Y, en base a ese control de la información, prenen las suyas decisiones y se aprovechen de la situación del mercado. Bien, esa sería una de las falladas del mercado. La otra fallada es que, realmente, en los mercados existen abusos y existen restricciones a la competencia. Y eso se manifesta en lo que se denomina los comportamientos oligopolísticos o los comportamientos monopolísticos. Es decir, hay mercados monopolísticos, mercados que están controlados por una única empresa, o hay mercados oligopolísticos, es decir, mercados que están controlados por un número reducido de empresas que lo que hacen es repartirse el mercado entre ellas. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, a nivel mundial, podemos hablar del sector digital. El sector digital es un sector que, a nivel mundial, está controlado por tres o cuatro grandes empresas. Estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, estamos hablando de Facebook. Son grandes empresas que dominen el mercado digital y que no donen cabuda o las posibilidades de competir de chico de otras empresas están muy, muy limitadas. Un otro sector, a nivel mundial, en el que existe un oligopoli, es el sector de refrescos de cola. Estamos hablando de Coca-Cola y del su competidor directo, que es Pepsi-Cola. Bueno, pues tenemos también un otro caso en el que estas dos grandes empresas, sobre todo la primera, Coca-Cola, dominen la mayor cuota del mercado. A nivel de la estatua española, también podemos citar algunos ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, de la banca, del sector bancario. Y hay cinco grandes empresas que controlen el 85% del total de los depósitos del sistema bancario español. Podemos hablar del caso de la telefonía. Y en este caso, hablamos de empresas como Movistar, Vodafone y Orange, que también, en estas tres empresas, dominen la mayor parte del mercado y, por tanto, controlan el comportamiento de los consumidores. Y podemos hablar también del sector eléctrico. En el sector eléctrico hay cinco grandes empresas que son las que dominen la mayor parte del sector. Pero, además, tanto en el caso de la telefonía como en el caso del sector eléctrico, habríamos de decir también que estas grandes empresas que controlen la mayor parte del mercado resulta que, además, tienen la exclusividad de la distribución. Por ejemplo, en la energía eléctrica, solo esas cinco grandes empresas pueden realizar la distribución de la electricidad. de los monopolis y de estos monopolis, pues las consecuencias son muy negativas, porque, lógicamente, el consumidor no tiene el suficiente poder para poder marcar los sus criterios y, al contrario, son estas grandes empresas que controlen el mercado los que imponen las condiciones en cuanto a preos y en cuanto a cualidad de los productos o de los servicios, etcétera. Y los consumidores no tienen más remedio que adaptarnos o aceptar lo que marquen estas grandes empresas. Bueno, después también hay una otra cuestión que es el tema que se denomina la socialización de las pérdidas. Es decir, estas personas que se anomenan liberales y lo que es la corriente económica del liberalismo económico defensa la libertad de mercado y defensa la no intervención del Estado en el funcionamiento de los mercados siempre que estas empresas tengan beneficios. Pero resulta que, cuando estas empresas entran en situación de pérdidas, ahí ya no, ahí sí que ha de intervenir el Estado rescatando con dinero públicos a estas empresas. Es lo que se denomina la socialización de pérdidas. Tenemos ejemplos, tenemos ejemplos, pues tendríamos el caso del sector bancario español, que vamos a tener que demandar un rescat bancario a la Unión Europea y que en estos momentos ya el costo económico de ese rescat bancario se ha quantificado en 65.725 millones de euros. Estos dineros podrían servir para resolver el problema de las pensiones, por ejemplo. Después tenemos el caso también de las empresas concesionarias de las autopistas de pH. En el caso de Madrid, por ejemplo, las autopistas de Madrid, estas empresas van entrar en crisis, en pérdidas, porque no van gestionar bien el su negocio, y van tener que rescatarles con un costo de alrededor de los 1.000 millones de euros. Y después también estaría el caso del rescate encoberto a las empresas eléctriques. Es lo que es denomina la tarifa eléctrica que tenemos que pagar a todos los consumidores en el nuestro reput de la llum por alguna cosa que se supone que es que estas empresas tienen pérdidas porque los preos, los que están vendiendo la electricidad, resulta que son insuficientes para acudir los sus costos. Cuando después resulta que estas empresas están acumulando beneficios económicos año enrere. Se estima que el costo económico de este rescate encoberto a las empresas eléctriques equivaldría a los 80.000 millones de euros. Bé, esa es la situación en la que nos encontramos. No existe realmente la libertad de mercado y lo que sí que pasa es que cuando una empresa privada entra en situación de pérdidas y de crisis, resulta que ahí sí que la intervención del Estado es necesaria y se hace a través de rescates que se costan milers de millones de euros a costa de retalladas en sanidad, educación y servicios sociales. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues la primera y más importante es la intervención del Estado. O sea, el Estado ha de regular el funcionamiento de los mercados. Si no, lo que pasa es que son unas pocas empresas las que acaban apoderando de los mercados. Y además el Estado ha de aprobar leyes y normativas antimonopoli que vayan en contra de la concentración de los mercados y de los mercados oligopolísticos o oligopolísticos, de las situaciones de oligopolis y acords colusivos entre pocas empresas. Y, de otra parte, también es muy importante, habría que invertir las políticas de recolzamiento y avantajes fiscales a las fusiones entre empresas y lo que se habría de hacer es penalizar las fusiones entre empresas. Porque cuando se producen fusiones, lo que pasa es que se reduce el número, el nombre de empresas, y, por tanto, se produce una concentración del mercado y una tendencia hacia los oligopolis y los monopolis. Y, por tanto, se producen las consecuencias que os he estado comentando. En definitiva, no existe la libertad de mercado, que no nos engañen, y yo me atrevería a daros un consejo. No os fíeu de aquellas personas que dicen que son liberales, porque, detrás de eso, lo que hay son todas estas cuestiones que os acabo de comentar. Bien, pues muchísimas gracias por la vuestra atención y acabo diciendo lo que siempre os comento en todos los mis videos. Las decisiones son vuestras, las reflexiones son vuestras, yo únicamente lo que hago es aportar una información desde un otro punto de vista para que pagueu disposar de toda la información suficiente para poder tomar las vuestras propias decisiones. ¡Fins a un otro video!